Este desafío al orden jurídico no será refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello, he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación. Exhorto a la ciudadanía a movilizarse con determinación por el restablecimiento de la legalidad en Colombia y la defensa de la paz, en un marco de justicia especial que exhale confianza para todos los colombianos y no para unos pocos, y particularmente para todas las víctimas del conflicto. Muchas gracias.